¿Qué será? ¿No se más sabes o qué? Pero no revolotea ni nada. Se va a hacer raro. ¿Eso qué será? Pero no será nada. ¿Eso qué? ¿Eso qué, por medio, que le pide? ¿Qué será esto? Y ahí tiene un buen rato ya haciendo esos movimientos. Eso nomás. Esas palabrotas seguían. No, acaso. Hay que hacer caso. ¿Qué será esto? A ver, su pie. No, 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 no. No, no, no...